Y la Registraduría en Buenaventura explicó qué pasará con las personas que hasta la fecha no han reclamado su documento de identidad. Pues este empezará a regir a partir del primero de agosto. A sólo escasos dos días para vencer el plazo para aportar la cédula de ciudadanía vieja y reclamar la nueva amarilla con holograma que servirá para identificación en cualquier lugar del país, en la Registraduría Especial de Buenaventura aún quedan alrededor de 15.200 documentos para ser recogidos por sus titulares. A partir del primero de agosto, quienes no hayan renovado su cédula, automáticamente quedan indocumentados, según lo dicho por la Registradura Especial, Alba Julia Bermúdez. Bueno, la directriz que tenemos es que a partir del primero de agosto, las personas que aún no renovaron su cédula se quedan sin identificación. Pero considero que se deben continuar sacando su cédula común y corriente. La funcionaria dijo que hasta el momento no se les ha notificado ampliación del plazo por el cambio de cédula, pues considera que las personas dejan todo para lo último. Pues no es de extrañarnos porque pues desafortunadamente somos así, dejamos todo para lo último. Pero estamos organizándonos de tal manera para poder darle el servicio a todas las personas que vienen a solicitarlo. A quienes aún presentado su documentación no les ha llegado la nueva cédula, deberán acercarse hasta la Registraduría para que se le otorgue una certificación que indique que la cédula está en trámite y corresponde al mismo número de identidad.